Linda canción con un lobo solitario, bro. De verdad, Christopher Astor. My love, my love, is my love. My love, my love, my love, my pride, my pride, is my pride. What is that? It wasn't that I could have to be a friend of mine, bro. What do you mean now? La canción que viene. La canción que viene. ¿Qué? Esa más es la garga. Esa más es la garga. oye lo que viene un gato gato logo we can bat my love bat the fuck in the water too far in the water my love my love oh my love oh my love miren estoy entrando en las sombras del vikingo escúchalo brother ya lo están escuchando no pueden actuar así en la calle soy un lodo solitario lo siento y eso que estoy preso pero no soy así soy un sk8 baby forever la canción esta canción me marcó cuando era joven no sigo a nadie no sigo a nadie y sigo mi camino mal soy un lobo solitario las quiero todas igual y sigo andando por la misma vereda y una y otra vez sigo andando vueltas alrededor sin encontrar la verga come on baby sensi can't shake can't shake can't shake can't shake all of me on my mouth i can feel on my mouth i can't stick it stick it stick it my world stick it right understand my mouth no 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 yeah algún día me preguntarán yo what are some to do group favoritos de rap rock dmx the barbara más radical no puedo ser bro te quiero moda vuelvo a hablarme quítame la ley del hielo baby sigo canto vueltas sin parar sé que soy un peso pesado no me puedes cargar lo sé tengo que cargarme yo mismo para poder estar contigo algún día algún día los caminos se crucen ojo no estoy hablando del hablón y para que no se para que no se enojen el poco de coletos marihuanos eso de por allá de la 38 es de otra nena no se metan en mi camino nunca más y nunca porque he tratado de cambiar pero no 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 puedo no 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 ¡Gracias! ¡Sinfonía! Soy un rebelde sin causar cholón, chon, 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 pom, pom, pom I can't shake, I can't shake, oh mami, in my mouth, I can't see, in my mouth, I can't do what's sticky, sticky, so long, when I let's take a shake, my mouth, no, 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 no. He cometido errores, ya los pagué, ya los pagué, he cometido error, ya los pagué, sigo siendo yo igual, yo, 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 yo Oh, like, baby, symphony. Esto es para los que todos, para todos los que son como yo. Pero no crean que sean como yo, man. No pueden. Y no creo que haya uno igual que yo. Hay peores, hay mejores. Pero como yo no, man, lo siento. No soy como ustedes. Lo siento, no soy como ustedes, bro. Y ustedes tampoco, nunca jamás serán como yo. Sorry. Sorry. Hola, Mabel Sinfony. Te quiero, moda. Yo sé que no puedes caer conmigo. Soy un peso pesado. Pero juro que trabajaré en eso y algún día nos volveremos a encontrar. Yeah. Soy un lobo solitario. Sigo mi camino. He caminado solo mucho tiempo. Solamente que algunas vainas me dan duro. Como el amor. Un viejo pirata busca amor en cualquier puerto. Ya lo dije. No es la blondie para que no se enoje del pobre careverga de la 38 o los sapos de la esquina. Fuck you and the motherfucker. No fuck it with me, man. No fuck it with me, man. No fuck it with me, man. No fuck it with me, man.